Muy bien, bienvenidos a una nueva edición de AgriTotal TV. Ahora nos visita Guillermo Alonso, él es asesor. Guillermo, ¿cómo ves la campaña de maíz actual? Las lluvias vienen acompañando. ¿Qué impresión en general tenés? Creo que es un año particularmente favorable para todos los cultivos. Obviamente en el caso del maíz temprano se dieron condiciones espectaculares. Entonces hacían falta, ¿no? Porque toda esta rivalidad que estábamos teniendo entre maíz temprano y maíz tardío, las últimas campañas habían favorecido un poquito a los maízes tardíos. Vamos a ver cómo termina esta, pero en primera instancia te diría que la carrera inicial de los tempranos ha sido muy benévola en cuanto a lluvias, en cuanto a temperaturas, no hemos tenido esos excesos de otras campañas. Y en general recorriendo todas las zonas del país el que sembró temprano realmente estamos viviendo cultivos muy bien desarrollados, sanos y con probabilidades de muy buena cosecha. Para lo que son tardíos todavía queda quizás un poco más de la mitad del recorrido, ¿no? Y definir rendimiento, definir llenado y esperar que el verano continúe, ¿no? Todo lo que sea cortar el verano en los maízes tardíos significa un poquito reducir las pretensiones de llenado y, bueno, también meterse en situaciones a veces climáticas que pueden hacer incidir hasta una situación de quebrado o de vuelco. Hay que estar atento a todas esas alternativas. ¿Qué recomendación? ¿O dónde le dirías a un productor que está haciendo ver un maíz tardío que ponga un poco el foco, digamos? Sí, yo creo que el maíz tardío, el productor de cada zona del país, aprendió a usarlo, ¿no? De entrada se están haciendo bien las cosas. Se han manejado bien las densidades, se han manejado bien las fertilizaciones. Acordate que cuando arrancó toda esta tendencia de maíz tardío la idea era hacer un cultivo barato. Y creo que la única parte barata que terminó siendo fue reducir un poco la densidad que está muy bien aconsejado. Pero, por otro lado, en cuanto es a la elección de híbridos, siempre la recomendación fue trabajar con híbridos del ciclo acorde con cada zona, con protección de insectos lo más completa posible, hacer un buen estudio de análisis de suelo para que la respuesta sea acorde con el potencial de cada ambiente. Y creo que en ese sentido, bueno, es lo que ha llevado a que la superficie de maíz tardío tenga el crecimiento que ha tenido en las últimas campañas. En cuanto a los aspectos a tener en cuenta a partir de ahora, bueno, es un poquito quizás el tema sanitario. Sobre todo estar muy atento a lo que es la incidencia del tizón, que es la principal enfermedad de los maíces tardíos. Y que, bueno, generalmente cuando el productor se da cuenta es que está llegando tarde. Entonces hay que estar muy precavido y estar revisando los cultivos, te diría que casi diariamente. Y bueno, creo que lo otro importante es no demorar mucho la cosecha. Muchas veces nos pasa que el maíz tardío estamos en el mes de abril o mayo, que es cuando habría que estar cosechando. Y bueno, se demora la llegada de las máquinas. Estamos casi en plena campaña también de cosecha de soja en algunos lugares. Y se deja eso hasta agosto, septiembre, con los riesgos que habitualmente pueden ocasionar una demora tan prolongada. ¿Y en soja cómo lo ves? O sea, se espera cosecha récord, pero a su vez se sembró con mercados ya un poco más en baja, con un paquete tecnológico quizás un poco más reticente. ¿Cómo lo estás viendo? Sí, yo creo que en soja vamos a tener también otro récord. El productor, en general, ha bajado un poquito lo que es el manejo tecnológico, sobre todo en cuanto a lo que es fertilizante. Me parece que en eso lo primero que acortan es en el cultivo de soja el superfosfato simple o el fósforo que le tenga que poner. Pero en general creo que es una campaña favorable. No hemos tenido la presión de insectos y de plagas de otra campaña. Sí estar atento a Chinche, porque es la plaga importante a partir de ahora. No hemos tenido quizás la irrupción de sojas BT que nos hubiera gustado tener. Si bien el año no fue tan problemático, sí por la ganancia genética, que creo que arrastra todo lo que es la tecnología y pro. Le falta el número, porque uno ve un lote al lado del otro y es notable la diferencia. O sea, le falta el dato de rendimiento. Sí, yo creo que eso es lo que falta. Y lo interesante es que como que se ha abierto el panorama varietal. Hoy tenemos prácticamente dos programas paralelos con variedades que en las gateras pintan siempre muy bien. Y sobre todo en los grupos cortos, porque quizás lo que estamos viendo acá, los testigos referentes en las variedades de Grupo 3 y de Grupo 4, han sido variedades realmente de un rendimiento muy sostenido, muy firme. Y empezar a desbancarlas con variedades, con la nueva tecnología, hasta hace dos campañas nos parecía medio difícil y estamos viendo que es posible y que se pueden dar rendimientos interesantes. Lo que yo siempre digo, en la Argentina en las últimas campañas, en lo que es la producción de soja veníamos levantando los pisos, pero era como que el techo estaba bastante amesetado. Me parece que esto va a permitir seguir manteniendo esa tendencia de subir los pisos, pero nos va a permitir dar un escaloncito más arriba en potencia de rendimiento, no solamente en las variedades de Grupo Corto, sino también y esencialmente en las variedades de Grupo Largo. Y creo que esto, para todo el norte argentino, que está esperando una recuperación después de tres años realmente muy complicados, va a ser un soporte muy, pero muy interesante. Muy bien, Ille, muchísimas gracias. Gracias a vos, Juan.